Vamos a, so que somos un tigiri, vamos a El chico que se diga, I don't know You wanna call me? Toda la discusión, todo es para nada Solo pretenden decir Si es que eso es cierto Solo son problemas, no perderé mi tiempo Piensa en ti mismo, me could like to share Si ahora estás aburrido Realmente piensa en más Juega tus palabras Debes hacerte cuenta ya Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Algunas personas De atrás de su móvil Suelen ser tan rueles De saber el necesario Ocuparte en tu vida En vez de mirar la mía Piensa en ti mismo Because life's the shirt Segura estás aburrido No me te piensas más Guarda tus palabras Debes a tu cuenta Debes a tu cuenta Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Seré como siempre Seré como siempre Seré como siempre Porque voy a parar Lo que haces Lo que haces No te llevará a nada Piensa Pierdes tu tiempo más Aprovecha mejor tu vida Así tendrás frutos Al crecer Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Seré como siempre Me daré igual lo que tú pienses Y no me importa si te guste o no Yo estoy feliz siendo yo Porque voy a parar Seré como siempre Y la de tu Y la de tu Y la de tu Y la de tu Seré como siempre No te voy a parar 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 Seré como siempre Seré como siempre